Mira, hay factores que se dan en un evento de esta naturaleza y del corte del boxeo, como se maneja el bracket, donde se realiza un sorteo y el que no te hayas quedado, por ejemplo, junto al campeón mundial en la misma zona de bracket, bueno, pues eso definitivamente ayuda, ¿no? Porque puede ser un tope que si te lo hallas por ahí en una ronda, incluso antes de disputa de metales, igual y ya no tienes chance. Igual le ganas, igual no, pero ya no tienes tanto chance. Pero en su braje le tocó peleadores que le habían ganado a Marco. Sí, por ejemplo, el indio le había ganado a Marco ya. Entonces, él ha superado todas estas expectativas. Aquí para mí es muy importante esto que vemos con Marco y que vimos con Prisca, ¿sí? Sin demérito de los otros medallistas de plata, que también se ha quedado muy cerca del oro, que vienes ascendiendo, que vienes creciendo, que vas aumentando la expectativa, que llegas a una final y sobre todo en un deporte tan querido y tan popular como es el boxeo, ¿sí? Y que ahora, a punta de trancasos, estás a punto de llegar a la gloria, al Olimpo, ¿sí? De algo que es venerado también en nuestro país. Sí, a mí también, digo, yo concuerdo con Bob. Dentro de esta medalla no hay suerte para Marco Verde, ¿no? En la misma entrevista, no sé cuánto tenga esa entrevista, pero él mismo habla de que es su obsesión y era su obsesión llegar a los Juegos Olímpicos, ganar una medalla. Creo que él sabía que tenía esa posibilidad y lo que demostró contra el indio y lo que demostró ahora contra el británico es una capacidad para venir de atrás tremenda, ganó una resiliencia espectacular en donde él llegó al último round en ambas peleas con los jueces, digamos, que no a su favor, ¿no? O sea, venía abajo en las tarjetas. Y contra el indio fue un round de toma y dama espectacular y al final le terminó favoreciendo. Y ahora, muy inteligente, llevó ese round y lo terminó ganando y terminó ganando también la pelea, ¿no? Me parece que es espectacular lo que ha hecho Marco. Yo también lo pondría como la figura hasta el momento mexicana de los Juegos. Oye, porque es una cuestión de idiosincrasia, ¿eh? ¿Cuántas veces, en particular cuando se habla de boxeo, es que este cuate no salió y se la rifó, no cruzó guantes, no se fajó? En verde hemos visto eso, ¿sí? Exactamente lo que estaba diciendo César ahorita. En algunos momentos estuvo comprometido. De hecho, en este último pleito llegó la decisión totalmente dividida hasta el último round. Y todo mundo estábamos así poniendo chonguitos esperando que los jueces hubiesen visto lo mismo o por lo menos lo que deseábamos que hubieran visto. Y así sucedió. Pero se fajó, ¿sí? Se la partió, pues, arriba del cuadrilátero. Pero muchos otros gochadores ya se la habían partido y no le habían favorecido al juez EO. O sea, ¿cuántas veces no hemos hablado de muchos de los peleadores que estuvieron que eran en circunstancias diferentes, ¿no? Tal vez con el tema de la careta, ya tal vez con el tema de otro sistema de puntuación. Pero al final no se podía. Y muchos de los boxeadores importantes mexicanos no pudieron en esta etapa. Él sí. Eso es lo que tal vez puede llegar a sorprender. El que sí pudo con la presión que había en las redes sociales, que sí pudo con la presión que él mismo se fue forjando al cabo del tiempo y que no le hizo mella mentalmente. Este es el tipo de atletas que tendrían que platicar con el resto de los deportistas que les termina pesando en el tema mental la presión. Esto es lo que tiene que hacer. Y obviamente ha levantado ámpula y ha levantado ciertas situaciones de aquellos que han estado en su lugar y que obviamente, mi estimado Bob, tuviste la oportunidad de platicar con los campeones. Sí, sí, sí. Y con Alfonso Zamora que, bueno, hay que mencionar, es el único medallista olímpico plata en Muni 72 que ha sido posteriormente en el profesionalismo campeón del mundo. Y esto opinó sobre lo que está pasando con Marco Verde. Marco Verde es un excelente pelador, muy inteligente. Su velocidad, su puntería. Esto ya es de vindicar el boxeo olímpico mexicano que tanto satisfacciones nos ha dado porque México es una potencia mundial que no deje de entrenar, que no deje de aprender. Marco Verde tiene futuro y está acoplándose a muchos estilos porque él se adhiere a cualquier distancia de pelea. Lástima que no pegue tan fuerte como debería. Pero Marco Verde va a ganar la medalla de oro que México necesita, que el boxeo olímpico necesita. Bueno, pues a esta parte de estas reacciones que se siguen dando dentro del medio boxístico, hablamos desde 1972, ¿no? De un boxeador que han sido pocos, evidentemente, los que después del amateur o de estar en este tema olímpico, han podido trascender en el profesionalismo. Ya veremos cuál es el futuro de Marco Verde porque evidentemente ya tendrá que dar el salto. Pero lo que ha hecho hasta el momento da para pensar en que pueda traer la de oro o ya sería generar una expectativa no tan palpable. No, yo pienso que estaríamos en lo correcto el pensar que sí puede ser el medallista de oro. ¿Por qué carajos no? Porque se va a enfrentar a un uzbeco o a... Perdón por la palabra, un güey que es de otra nación y que lo pueden apoyar. ¿Por qué? ¿Por qué si es mexicano no puede? En el profesionalismo, ¿cuántos campeones del mundo ha tenido nuestro país? Carajo, pues ahora ya también en el tema amateur, saquen la cara. Hay gran calidad de boxeadores mexicanos. Como tú lo mencionaste ahorita, varios de ellos se la han tenido que tragar por decisiones que no son correctas. Ahí está Oscar Valdés, por ejemplo, cuando le impidieron llegar a la zona de medalas por un fallo localista contra Neville. Son cosas que no se valen. Ahora, verde tiene los calzones para enfrentarse a lo que le pongan en frente y salir bien librado. Si así no sucede y el rival es superior, pues me hablar, así fue. Pero tiene con qué convertirse en medallista de oro. No le estoy poniendo la medalla, pero tiene con qué ganar. No, pero lo decíamos porque ayer en las apuestas era favorito. Sí, era favorito porque, digo, más allá de todo lo que ya mencionamos, en la llave, por ejemplo, eliminaron al que era tal vez el más fuerte de ese lado de la llave junto con Marco, que era el japonés. Y lo eliminaron muy rápido realmente, ¿no? Por ahí fue una de las sorpresas. Entonces, eliminaron a un ruso que también venía muy bien. Y al final el británico llegó a esta instancia de cierta manera como la gran sorpresa del peso. Marco verde no era una sorpresa que llegara, ni del otro lado el uzbeco, ¿no? Pero el británico sí. Y el británico hizo más de lo que se esperaba de él en estos juegos y por eso llegaba como gran favorito Marco, ¿no? Ahora, en la pelea las cosas fueron muy parejas. Así como llegará favorito el uzbeco, Marco verde puede hacer que sufra también sin ningún problema.